Y fíjate que cuando yo estaba en Chiquilladas, a mi mamá le dio cáncer de seno. Mi papá era muy dramático y entonces nos decía, tu mamá se va a morir. Y cuando empecé a llevar mis demos y mis cassettes de la música que hacía, se burlaban de mí en las disqueras, los managers decían, vete con Carlinflas a contar chistes, aquí no... Me quedo sin dinero, sin banda, sin manager. La disquera me dice, te vamos a dar la carta de retiro porque ya no creemos en ti, porque además estaba bebiendo mucho en esa época. Yo tomaba muchísimo, una cajetilla diaria y me estaba quedando sin voz. La gente no lo sabe, pero yo perdí la voz. ¿Qué es el Rafi de Món, 5, 3, 2, 3? ¿Tenés así? ¿De 12 años? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en la emisión Más del Minuto, ¿Qué cambió mi destino? De manera muy respetuosa, los y las. Saludos, soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado esta noche es un musco que triunfó haciendo chiquilladas aún sin teclados y cantando junto a la gente normal. Pero tal vez la clave de su éxito es lo... es que lo mismo entrega su voz a los corazones invencibles que cuando duele el amor. Y es que, si se trata de escribir, no puede controlar sus impulsos sobre ti, su público. Pero estar tan cerquita de sus fans y ser tan transparente ha hecho que en más de una ocasión la tormenta del escándalo lo haya alcanzado y lo haya hecho preso de duras críticas. A pesar de ello, siempre hay lindas criaturas dispuestas a aplaudir cualquier nuevo éxito después de más de 30 años de carrera. Una pequeña parte de ti ya sabe de quién hablamos. Última pista. A él le canta a los que son de la familia peluche y el sexo, el pudor y las lágrimas le da igual. Alex Sinte, buenas noches. Bienvenido al Minuto Camino de Destino. Qué gusto saludarte, Gus. Qué buena introducción a esta plática contigo. Estoy muy contento de verte. Hace rato me acordaba que nos conocimos hace muchos años cuando hacía yo, posteriorito a Chiquilladas, y tenías tú, tú eras un jovencito y estabas haciendo el mundo del espectáculo. Exactamente, para Canal 4 hace muchos años. Mira, Alex, bienvenido a tu casa. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Y empezamos por el principio, ¿te parece? Claro, con todo gusto. Empezamos por 1969, Ciudad de México. ¿Aquí nace ese señor? Mérida, Yucatán, fíjate. Pero nací por casualidad allá porque mi papá tuvo un trabajo allá y, sin embargo, nadie de mi familia se dedica al medio artístico. Soy un caso único. Entonces, yo creo que las vibras mayas o algo me volvieron trovador como los yucatecos. ¿Tu papá qué se dedica o dedicaba? Él era empleado de gobierno, pero en aquel entonces en Mérida trabajaba para una cervecería. Y ya después entró aquí en la Ciudad de México. Tuvo varios puestos en varias secretarías y así. Y ya después se jubiló. Y él estudió Derecho, era abogado. Era un tipo muy leído, una persona súper intelectual. Un poco de doble personalidad porque era muy cariñoso a veces y muy agresivo otras veces, ¿no? O sea, sí, era duro. Éramos cinco hermanos, yo era el más chico. Entonces, pues obviamente, y casi todos hombres, nada más tenía una hermana. Entonces, era bastante disciplinario mi papá. ¿Cómo estaba formada la familia Escajadillo Peña? Es que está muy complicado tu apellido. Déjame contarte algo. Mi papá se sentía muy orgulloso del apellido Escajadillo y tenía el escudo que demostró de la sala de Hidalgos. Y yo de broma siempre le decía a mis hermanos, no, ese Escajadillo es inventado, ese no existe. ¿Y qué crees? Que hace poquito encontraron un documento de mi abuelo, el papá de mi papá. Donde vende un terreno en Monterrey, porque él vivía, mi papá era de Monterrey. Sí, correcto. Y vende un terreno como Ambrosio E. García. No, más bien Ambrosio G. Escajadillo. Lo que quiere decir que él era, porque más abajo dice Ambrosio García Escajadillo. Resulta que nosotros deberíamos ser García. Y él, no sé si fue un error de la hora que hicieron el registro y perdieron la G de García y se quedó el Escajadillo. Pero lo cierto es que ese apellido hizo que desde que estaba en la escuela todo el mundo me recordara, porque era tan raro el apellido. Claro. Era tan peculiar. Escajadillo. ¿Cómo los hermanos Escajadillo, Peña, quiénes son? Cuéntame. Bueno, mis hermanos mayores son como 10 años más grandes que yo. Y es un relajo. O sea, uno de ellos se hizo químico, industrial y acabó encargado de una panadería. O sea, cambió de giro totalmente. Otro era como hippie, le hacía de todo. Trabajó hasta de chofer de Uber. Y mi hermana se fue a vivir a Los Ángeles. Hizo su vida allá. Lleva 30 años o 40 en Los Ángeles. Allá tuvo a sus hijas. Y igual, ¿eh? O sea, trabajó en un estacionamiento, vendiendo seguros. Y mi hermano tiene una compañía de bienes raíces en Mérida. Se fue a vivir para allá. La realidad es que mi familia ama Mérida. Aunque no somos de ahí, nos gusta mucho. Dicen que es maravilloso. Precioso. Una vez nada más. Allá vive mi mamá, mis hermanos, mis primos, mis tíos. Voy a cada rato. Y me encanta. ¿Y tu mami? ¿Cómo está? Está muy bien, Gus. Ya tiene 87 años de edad. Igual que mi mamá. Qué bendición tener. Qué bendición. Tenerlas vivas. ¿Y sabes quién le dio COVID? Y no le pasó nada. Bendito Dios. Porque como que ese virus a unos les pegaba muy duro y otros sobrevivían muy bien. Y otros no les pasaba nada. Y fíjate que cuando yo estaba en Chiquilladas, a principios de los 80, a mi mamá le dio cáncer de seno. Y fue un drama terrible en casa porque mi papá era muy dramático y entonces nos decía, tu mamá se va a morir. Vete preparando. Ya no va a estar con nosotros. Y yo decía, ¿qué onda? Me voy a quedar huérfano de mamá. Y a esa edad, que tenía como 10, 11 años, No, es un golpe tremendo eso. Estaba, sí, me traumatizaba mucho. Y sin embargo, sobrevivió al cáncer y ya tiene 87. O sea, yo le agradezco a Dios enormemente, ¿no? Que sigue vivita y coleando. El que sí murió fue mi papá le dio un infarto y pues todavía no era tan grande. Tenía como 73, 74. Pero no sufrió, fue rápido. No, fíjate que tuvo un primer infarto, sí fue al hospital, estuvo un poquito delicado en el hospital. Ya lo iban a dar de alta y de pronto sufrió un segundo infarto en miocardio y ahí ya fue su adiós. Y curiosamente, cuando yo llego al hospital a verlo, me dice, mi hijito, porque él estaba divorciado de mi mamá, ya tenían como 20 años separados y vivía con otra señora, tuvo otros hijos, tengo tres medios hermanos. Y me dijo, fíjate que fue un grave error dejar ir a tu mamá y si la ves, dile que... Porque me dijo, siento que me voy a morir y si la ves, dile que me voy enamorado de ella. ¡Guau! Qué fuerte declaración, ¿no, Alex? Y sí, y compuse una canción que se llama La Despedida, que la saqué en mi disco Sintec más Sintec 2011, donde viene La Tormenta justamente y es una canción llegadorcísima y es como si mi papá le hablara a mi mamá en ese momento, ¿no? Y se está despidiendo de ella y, híjole, hasta se me pone la piel chica. No, cómo no, 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 qué, qué... Oye, Alex, a ver, ¿por qué estás en el medio artístico? Digo, yo entiendo que hay... Por ejemplo, un día Andrés García me dice, le digo, tú ayudaste a Luis Miguel al principio y dice, Gustavo, sí, pero aunque no lo hubiera ayudado yo, con el talento de este cuate, él hubiera hecho lo que él hubiera querido. Y yo te voy a preguntar por qué estás en el medio, pero con el talento que tienes, de cualquier forma ibas a terminar donde terminaste, en el medio. Me encanta el título del minuto que cambió a mi destino, porque probablemente ese minuto pudo haber sido... El destino ya te tiene marcado un plan, ¿no? De acuerdo. Yo tenía seis años de edad, estaba en la primaria y mi compañero de escuela, de banca, que era mi mejor amiguito, me invita a su casa a comer y su mamá tenía una agencia de modelos para comerciales de televisión y le dijo a mi mamá, oye, están buscando un niño que salga de nieto de Sara García en los comerciales de chocolate abuelita de aquel entonces, en los años 70's. Y me mandó al casting, mi mamá como que dijo, no, no, no. Y yo, sí, mamá, quiero salir a la tele. Me manda al casting y me eligen. Y entonces, me acuerdo que lo grabamos en mi casa de Sara García y estaba yo ahí sentadito, fascinado, porque me fascinaba el mundo de juguete, todas las películas de cine mexicano y la veía y decía, wow, ¿no? Y de repente... La nana Tomasita. La nana Tomasita. Y esto no salió de mi boca, pero de repente, baja una señora muy linda, una tierna abuelita, se acerca a Sara y le da un beso en la boca y se da la media vuelta y yo estaba chiquitito y me quedé así y le dije, mamá, ¿por qué les besaron las abuelitas? Tenía yo como 6, 7 años de edad y me dijo, no, no, es que se quieren mucho, mi hijito, no sabía de qué decirme. Para la época estaba muy... Para aquel entonces, estamos hablando de 1975, era otro México. Era otro mundo. Y ese tipo de cosas como la libertad de género, de preferencia sexual y todo eso estaba muy tabú. Juan Gabriel, lo máximo que llegó a decir, el maestro Juan Gabriel es lo que se ve, no se juzga, ¿no? Gran frase. Es una verdadera chulada. Que sirve en muchos casos, ¿no? Para muchas cosas, yo creo. Y pueden decir, Misa, pero realmente, ¿cómo es tu vida? Eso es lo importante, ¿no? Y eso es lo que habla de ti, más que lo que digan fulano, mengano y sultano. El San Exintek es el minuto que cambió mi destino. Hago una muy pequeña, muy pequeña pausa comercial y vamos a... Vamos a entrar a la onda de un pollo tuvo que ver en su vida. ¿De qué hablo? Regresamos. Alex Exintek, ¿por qué un pollo tuvo que ver en tu vida? Cuéntame. Pues es que estoy haciendo toda esta serie de comerciales cuando estaba muy pequeño y en uno de esos, un productor me jala para una serie de televisión tipo Plaza Sésamo que se llamaba Regilete que era como... Don Carlos Bonavides. Que la gente lo conoce como el Huicho Domínguez. Sí, sí, sí. Y Carlos le dice a mi mamá, oye, soy muy amigo del pollo César González, productor de Televisa. Y quiere hacer un programa de niños. Pero en aquel entonces primero hicieron un programa de variedades que se llamaba Alegrías del Mediodía. Correcto. Salían las, las, este... Marcela Rubiales, Cristina Rubiales, Lila Deneken, el fraco Ibáñez. Salía Aida Piers, ¿te acuerdo? Aida Piers, Paco Stanley. Y entonces los viernes era el Día de los Niños. Sí, correcto. Voy a hacer la prueba y me dice, me beses al pollo y me dice, tú eres perfecto para ser Toby de La Pequeña Lulú. La Pequeña Lulú era Uzi Velasco y yo era Toby y hacemos las aventuras y después él le hace un programa piloto llamado Chiquilladas para enseñar a ser Humberto Navarro y sube. Que era vicepresidente de producción de Televisa, señor Navarro. Sí, señor. Y entonces subió el programa a la barra estelar donde salía La Carabina de Ambrosio, Mis Huespedes, todos estos programas importantes de comedia, Chespirito, obviamente, y bolas, Chiquilladas, rompió récords de audiencia y nos veían a veces más que siempre en domingo. O sea, impresionante. Y tú hacías a Popeye, ¿correcto? Brutus, el enemigo de Popeye. Popeye era Chuchito, un chavo que también salía un güerito que ahora me parece que trabaja en el anda, tiene un puesto ahí y este... y Lucero era Oliva. ¿Y fuiste novio de Lucerito? Eh, novios, novios inocentes, o sea, de besito de Pacman, le di un besito de Pacman nada más. ¿Cuál es así? Así. Ok. Y le regalé un pitufo gigante, me acuerdo. Siempre me... Bromeaba yo con Mijares porque después me dice muy su amigo, ¿no? Ajá. Este... No, pues es que tú andas rayando mis cuadernos y así lo... Mijares que es encantado el fulano. Qué bárbaro. Qué tipa, qué señor, ¿no? Sí. Sí, fíjate que uno juzga... Yo pensé que era cuando vi a Manuel por primera vez cantando y en la tele, me imaginaba un tipo así serio, enojón. Y ya que lo conocí en lo personal, porque estábamos en la misma compañía de discos, este... es un pan, es un bolillo y es de las personas más nobles que he conocido. es ligero, simpático, tranquilo, sin bronca, serio, porque así es él, es serio. Es un bombón, la verdad, yo lo quiero mucho, ha tenido detalles increíbles conmigo y pues... Bien que mal, es una leyenda, una institución y una gran voz, porque él cambió, la gente no sabe, pero él cambió las voces en los ochentas. Todos los baladistas cantaban así como voces muy dulcecitas y él llegó y con otra onda muy italiana, muy rockera y eso fascinó, obviamente. Saludos, mijares, se te quiere, Manolo. Oye, entonces, después de eso, Lucero deja chiquilladas porque se va a San Ángel a hacer chispita, ¿correcto? Con Alberto Mayagoytea. Con Alberto Mayagoytea. La gente va a decir ¿y esos quiénes son? Los que ya son de los años los conocen. Los veteranos, sí. Al maestro Mayagoytea. ¿Y qué pasó contigo? Fíjate que todo el mundo pensaba que por haber estado en chiquilladas como que se me iba a facilitar mucho el camino artístico y no, yo hice audiencia para la obra de Vaselina en aquel entonces con los timbiriches. Con Julissa. Con Julissa y me dijo, mira, me caes muy bien y todo, pero no eres lo que estoy buscando y no entré. Hice audiciones para telenovelas con Eugenio Cobo y me dijo, sí, sí, me acuerdo de ti de chiquilladas, pero no. Y entonces, como que yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Lo mío es la música. Yo desde chiquito tocaba la guitarra, el piano, de manera autodidacta, nunca tuve clases. O sea, eres lírico tú. 100% lírico y nunca tomé clases. Lo que me pasó fue que me di cuenta que quería dedicarme a la música y cuando empecé a llevar mis demos y mis cassettes de la música que hacía, tenía yo como 14 años de edad, se burlaban de mí en las disqueras, los managers decían, vete con Carlinflas a contar chistes, aquí no, aquí es una gente seria, tú eres chistoso, vámonos, ¿no? Entonces dije, no, pues me tengo que ganar el derecho de piso desde abajo. Y entré a trabajar, primero entré a una tienda de órganos aquí en Miguel Ángel de Quevedo de Universidad que se llama Organorama y textual, me tocaba enseñarles los modelos de los teclados a la gente y decían, ¿a poco tú eres el de Chequilladas y estás vendiendo aquí órganos? Y les decía, sí, tú ya no lo haces, ya no te veo en la tele, ya no lo haces. Y yo, chavito, decía... 14, 14, 15 años que te digan eso, debe ser un golpe tremendo, Alex. A veces son imprudentes, ¿no? En la calle con los artistas. Pero cada vez que yo recibía ese tipo de bullying, como que eso me decía, no, les voy a demostrar que yo sí puedo. Y entré a trabajar a un estudio de grabación como asistente allá por satélite y yo vivía acá por ciudad universitaria. Tomaba cualquier cantidad de transporte público para llegar al estudio y me tocaba guardar los cables, acomodar las cosas, limpiar los pianos, las guitarras. Cuando llegaban los productores y músicos, iba yo a la tiendita a comprar los refrescos, las botanas, hasta que un día llega el dueño del estudio con una computadora Atari. Todavía no existían las máquinas ni nada de eso. Y dijo, necesitamos buscar un programador para esta computadora. Yo estudié computación, le dije, yo sé programar. ¿En serio? Ah, entonces tú vas a ser el programador del estudio. Va. Era mentira, yo no había estudiado nada. Y entonces, la hija del dueño sabía inglés muy bien y como que me tiraba a los perros, porque yo le gustaba. Entonces le decía, Helga, ven, ven, tradúceme, ¿qué dice este instructivo? Porque mi inglés era bastante chafa. Y ella se ponía a ayudarme y dio a picar botones en la computadora. Y me quedaba todas las noches hasta tarde, antes de cerrar el estudio, pues viendo cómo usar la computadora y poco a poco aprendí hasta volverme como el programador más usado en esa época, le programaba los teclados a Memo Méndez Guiú, a Kiko Campos y Fernando Riva. Lo aprendiste solo. Solo. O sea, eso es una genialidad, porque hoy por hoy hay instructivos en YouTube, hay este... cómo aprender... Tutoriales. Tutoriales, gracias. Pero en aquel entonces y lo aprendes tú solo, eso es una genialidad, Alex. Fíjate que por azares del destino, yo me conoce Fernando Arau, que era el dueño de Rocotitlán y me invita a dar conciertos en Rocotitlán y ahí es donde conozco a los caifanes, a Maldita Vecindad, a Fobia, todo el movimiento de rock, Café Tacuba, estaban empezando. Fernando Arau, el que salía en Cachún, Cachún Rara, el Chicho, sí. Chicho de Cachún, hijo de Alfonso. Sí, 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 sí. Y en una de esas va a Rocotitlán Ricardo Rocha que en paz descanse. El maestro. Y me ve tocando mis canciones el maestro Rocha y me dice yo te quiero en mi programa de en vivo y para gente grande porque no... Tenía dos programas, uno en vivo que a los viernes toda la noche y para gente grande que pasaba los domingos que era un programa muy cultural. Sí. Aquí le paramos, hago una pausa comercial. Seguramente es un minuto que cambió mi destino la presencia de Ricardo Rocha en la vida de Cintec. Yo tengo que dejar una pregunta en el aire. ¿Cómo la llevaba con Espejel y con Pier Angelo que eran? Como los tótems de ahí de ese asunto. Regresamos, regresamos. Oye, Alex, estás hablando de gente tan cercana, tan querida como el gran Ricardo Rocha. Uno... un ejemplo a seguir, un gran periodista, un gran productor. Cuéntame, ¿qué es tu experiencia con Ricardo? Pues fue muy paternal. Yo no lo conocía, lo había visto en la tele y me escucha tocando en Rocotitlán y va a verme al camerino y me dice, ¿a poco tú eres el de Chiquilladas? Le dije, sí, era Alex, el brutus, el maloso panda y me dice, pues tú eres un genio musical, tú eres un... yo te quiero en mi programa porque... porque aparte me preguntó dónde estudiaste y le dije, no, pues yo soy autodidacta. Y él fue el primero que empezó como a darme esta fama de niño prodigio, ¿no? Entonces, por ahí conozco, o sea, se me acerca Oscar Atié que cantaba flacojeroso... flacojeroso, cansado y sin ilusiones. Y Oscar fue el primero que me dice, oye, yo quiero que tú... pero yo tenía 16 años, me dijo, yo quiero que tú me hagas mi disco, que tú lo produzcas. Y me puso como todo el equipo de audio y de sintetizadores y todo para que le hiciera un disco. Y jaló, jaló bastante bien el disco, le fue muy bien, estaba en Peerless en ese entonces él. Y de ahí me echan el ojo Sasha de Timbiriche que estaba haciendo su disco con Kiko Campos y Fernando Riva porque me vio en el estudio cantando muévete a mi alrededor en el piano y dijo, ¿de quién es esa canción? Pues es mía. ¿En serio tú la compusiste? Sí. Y entonces le llama Kiko Campos y le dice, ¿cómo ves a este chavo? Es el de Chiquilladas. Y graba la canción y da un trancazo totote de radio. En primer lugar es ese tema, después grabó siénteme y olvídate de todo. Y ahí se va haciendo como las barajas que se van cayendo, o sea, me llama Memo Mendez-Giu, perdón, sí, Mendez-Giu me llama para Timbiriche, Paulina graba sacódete, arrastrate y mueve tu cuerpo hasta no poder más. También mía, hasta que llega de pronto un loco de Cancún, DJ, y me dice, quiero hacer el primer grupo de rap en español porque no existe el rap en español. Le digo, tú estás... ¿Quién era, Yarto? Era Claudio Yarto. Y me presenta a Maya y a María y a Gerardo y a Andrés y el grupo Caló. Y me lleva a Poli Gran Discos y le enseño mi trabajo al director y me dice, va, pues tú hazlo, pero hay muy poco presupuesto, tenemos tres pesitos para hacer el disco. Pues me acuerdo que lo grabamos en una semana así express, yo me ponía a hacer la música y ya harto hacerlas. El primer disco de Caló. Sí, un día me saqué una rifa en un crucero y dije, oye, esto es para gente de dinero, Capitán, Ponte Atento, El Planeta, las hicimos juntos. Bueno, vendió un millón y medio un disco que había costado tres pesos, obviamente la disquera se volvieron locos. Oye, ¿dónde aprendiste? Tú también aprendiste de manera autodidacta a producir, a escribir música y ya. Es que en los estudios yo era como esponjita y siempre que estaban los ingenieros y los músicos, oye, ¿cómo haces esto? ¿Qué es eso? Es un ecualizador y cómo se haces, mira, aquí le subes los agudos, aquí los graves, este es un compresor y viendo, iba aprendiendo de todos de la mano de, ahora sé que están en el campo de batalla. Un día me llevaron a Berkeley, a Boston, porque todos los chicos de dinero los mandan ahí sus papás a estudiar. Sí, es un alto nivel para chavos que estudian música, no entiendo. Y la verdad es que yo no tuve esa posición económica, mis papás, pues vengo de una familia modesta, entonces, cuando me llevan a platicar con ellos, pues les tuve que decir la verdad, les dije, yo no estudié en una escuela como Berkeley, yo estudié en la calle y a base de botonazos y de estar en, practique y practique, entonces el mensaje que yo les daba era lo más importante más allá de lo teórico y de las técnicas es lo que tú traes y lo que tú escarbas dentro de ti como creativo porque es una profesión muy creativa la música. Oye, nomás déjame hacer un paréntesis rapidísimo, regresar rápido con los, es que hay demasiadas referencias, tú eres el de chiquillas, tú eres el de chiquillas, tú eres el de chiquillas, por eso un tiempo no te gustó que te dijeran Alex Sintek, el ex de chiquillas no te gustaba, yo me acuerdo de eso, ¿no? Lo que no me gustaba era que pusieran chiquillas por encima de mi capacidad musical y yo lo que trataba era de demostrarles que yo era más músico que un niño comediante actor porque obviamente me traumó que me descalificaran, de hecho cuando llegué a Rojotitlán y conocí a los grupos de rock de esa época que empezaban, pues sí se burlaban un poco de mí, tú eres el de los chistes y el mal oso panda y así, pero lo veían, ¿verdad? Pero lo veían, eran fans, sí, no, ahora soy superamigo de Saúl Hernández, de Rubén de Café Tacuba, de Leonardo de Lozana y todos son mis cuates. Oye, y con esos los mafiosos de chiquilladas, ya Pierre tenía pelo y demás, ya tenía barba y Carlitos Espejel, enano, pero ya estaba viejito también, saludos a los dos que los quiero mucho. Buenísimos y de hecho, pues conviví muchísimo sobre todo con Carlos, me tocó esa época. La gente no lo sabe, pero nada más estuve dos años, del 81 al 83 en chiquilladas y sin embargo no se les olvida porque fueron los años más penetrantes a nivel rating. Pierre Ángelo entró en mi lugar. O sea, cuando un día... O sea, no te tocó compartir con él. No, de hecho, el pollo tuvo muy mala mano porque estábamos grabando un sketch cómico del programa y de repente termino de hacer el sketch y dice, todo el foro, aplaudanle a Alex porque este es su último programa de chiquilladas y todo el mundo se quedó así callado y yo sentí que se me iba el alma en los pies porque no me la esperaba. Como que no supo, no tenía buena mano para llegar y decirme, oye, fíjate que ya no vas a estar y ya luego me dijo, pues es que te ves muy grande junto a los chavos y casi éramos de la misma edad Carlos, el tejel y yo, pero nos veíamos diferente porque estaba... Pero Pierre se veía más grande que tú. Pues un poco sí. O como tú, o sea, tenía barba y todo, Pierre. Sí, bueno, pero era chaparrito, entonces... Sí, muy chiquito, sí. No sé, no sé, a lo mejor el pollo no sé, no, 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 en ese momento pues no me sintió ya, no se sentía cómodo conmigo en el programa, esa es la realidad. Pero hoy le agradezco porque si no hubiera sido por eso, yo no hubiera virado hacia la música, a lo mejor me hubiera seguido actuando, ¿no? Y pues, él me hizo un favor, o sea, a veces pasan esos happy accidents en este mundo de la música. Oye, esos happy accidents y estás en Rocotitlán y empiezas a conocer pues a toda la banda pesada de rock. Estuviste, trabajaste para Kenny y Los Eléctricos. Exacto, me echó el ojo Ricardo Ochoa, que era el guitarrista de Kenny y me fui primero de tecladista con Kenny y la verdad, ellos me enseñaron a rock and rollar. Hubo un momento en que la banda de Kenny era Saborromo de los Caifanes en el bajo, Jorge Amaro de Hot Dog y Fobia en La Batería, que es un gran productor, y Alejandra Guzmán hacía los coros y estaba bien chiquita y me acuerdo que me tocaba que su mamá le llamaba por teléfono para... y se asustaba mucho a Alejandra porque se iba a veces sin permiso a las tocadas porque estaba muy chiquita. Estábamos muy chiquitos, somos de la edad y como que a Alejandra no se le olvida esas épocas porque siempre que me la atopo me platica anécdotas y se acuerda con mucho cariño. Yo digo que Kenny fue la maestra de Alejandra y mía. Sí, sí, sí. O sea, nos enseñó a los dos cómo manejar el escenario, tirarte en el piso, bromear con la gente, hacer que el público te ponga la atención. Meterlos en tu onda, ¿no? Totalmente. Sí, desde la parte histriónica de un cantante que tiene que atrapar al público, todos tienen sus trucos. Juan Gabriel aventaba la copa y hacías... Y si veía que la gente no estaba como muy enardecida, se ponía... Perdón, pero se ponía súper afeminado para que... ¿no? A exagerar para enardecer al público, ¿no? Tenía sus truquitos. Y yo, por ejemplo, en mis conciertos a veces me bajo, me tomo selfies con el público, me subo al piano, hago como que me voy a morir arriba del piano y llega un momento que los atrapas. Oye, ¿y cuándo llega la gente normal a tu vida? Síntec, regresamos después de la pausa. Oye, Alex, ¿y qué? ¿Todo ha sido como un viaje por Disneyland, por Walt Disney World? ¿Tu vida ha sido puro éxito o qué onda? No, definitivamente es un cliché y... realmente creo yo que... que no... Ningún artista se debe victimizar. Pobre de mí, sufrí mucho, porque todos hemos tenido que batallar, que trabajar duro. Dicen que los artistas, sobre todo los cantantes, somos de las profesiones que más rechazos reciben en todo un año, por lo menos al principio de su carrera. Y no todo fue color de rosa. Mi primer concierto con la gente normal, yo quería una banda, por eso hice a la gente normal. Yo componía mis canciones, producía así a todo, pero yo quería como, haz de cuenta, YouTube o como una banda de rock, ¿no? Y entonces, conocí por azar desde el destino al arquitecto Michel Roquin, que ahora es un gran arquitecto, muy afamado. León Chiprut, que ahora es director de cine y fotógrafo de cine. Y León, un abrazo. Es un tipazo, un gran fotógrafo. Ellos dos, pues, me los presentaron amigos, hicimos la banda y nuestra primera tocada llegamos a abrirle al grupo Blablabla en el Teatro Ferrocarrilero. Ok. Los de, no voy a mover un dedo. Te juro, el teatro es bastante grande. Solamente, había como 30 personas, era la primera fila y punto, el resto del teatro vacío. Y el empresario nos dijo, pues, si quieren, cancelamos. Yo les dije, yo no, yo canto para las 30 que hay. Y salimos a cantar así. Y, por ejemplo, en los festivales de radio llegaba yo, ¿no?, a tocar con mi banda, mis impulsos sobre ti. Y todas las chavitas nos gritaban, este, Pablito Ruiz, Pablito Ruiz, Pablito Ruiz, o el que estuviera de moda, ¿no?, este, Magneto, Magneto, y tenías que aguantar, o sea. Claro, había que aguantar para. Porque se siente feo que estás cantando tu canción y te están gritando, pero obviamente porque son grupos que causan mucha euforia en la juventud por ser grupos de moda y de atractivo visual y una serie de cosas. Y yo siempre apuntaba más hacia la música, decía, yo no quiero vender imagen, yo lo que quiero es que la gente me quiera por la música que hago, ¿no? Oye, ¿cómo llega Sexo, Pudor y Lágrimas a tu vida? Que la película es una belleza y la canción es una belleza y tomadas así de la mano la canción con la película, pues es el trancazo que está, ¿no? El trancazo que ha sido. Y yo creo que ese fue el segundo minuto que cambió a mi destino. Porque yo tuve cuatro discos con la gente normal, no todos corrieron con suerte y de hecho los últimos discos pues bajó mucho la venta del atractivo de la banda, la radio ya no me tocaba mucho, me tenían ya como olvidado, un poquito olvidadón. Te hablo de 1998 por ahí. Y en eso viene una crisis, un punto de inflexión. Me peleo con mi manager, se deshace mi banda, Leon y Michelle me dicen, ¿sabes qué? No vemos que vaya a haber éxito aquí, estamos viendo que esto va para abajo, ya nos vamos. En ese momento yo había metido todos mis ahorros en una compra de un bien raíz y vinieron los UDIs y el FOA Pro y todo eso y perdí mi dinero. Y aparte... Qué trancazo. Sí, me quedé sin dinero, sin banda, sin manager. La disquera me dice, te vamos a dar la carta de retiro porque ya no creemos en ti. Y mi novia de aquel entonces me dice, ¿sabes qué? te veo como poco centrado, como lleno de problemas y yo no quiero causar un problema más y mejor me voy a alejar de ti porque además estaba bebiendo mucho en esa época. Mi papá sí sufría de alcoholismo y lo vi beber mucho y yo le estaba entrando duro en medio de esa crisis. ¿Eres AA tú? No, no, pero mis hermanos, algunos de mis hermanos sí y conozco el programa de AA y es una belleza. Sí, es una bendición que existe. La verdad sí y bueno, a mí lo que me ganó fue el amor porque la historia es que en ese momento me habla por teléfono un amigo de la secundaria que era Arturo López Gavito y vamos juntos en la secundaria. Mi López Gavito, saludos. Me dice, ¿te acuerdas de mí, Alex? Sí, Arturo, ¿qué onda? Fíjate que soy el nuevo director de tu compañía disquera y no te quiero dejar ir. ¿Qué estás haciendo? Me dijo, pues es que me acaban de invitar a hacer la música un director de teatro que se llama Toño Serrano. Me propuso hacer la música de su primera película. Estoy haciendo música para cine, no creo que te interese mucho. Y me dice, pues déjame ver la película y a ver qué tal. Toño se fijó en mí y él después de haber hecha las novelas de nada personal y mirada de mujer. Jorge Pigmen y Barra. Decide hacer su película y esa, Sexo Podría la Grima era una obra de teatro que había tenido éxito a principios de los noventas. Entonces, yo veo la película así sin música y me fascinó la historia. Dije, esto es diferente, esto está muy fresco y divertido. Entonces, me pongo a hacer la música y al final Toño me pide una canción. Me dice, ¿por qué no hacemos una canción que represente a la película? Y ahí es donde yo hago la canción, pero no pensé en la película, sino la hice pensando en mi relación con mi chava para decirle que regresara conmigo, que no se fuera. y finalmente Gavito escucha la canción, ve la película y me dice, esto es un madrazo, va todo mi apoyo, rompe la carta de retiro de la disquera, me regresa a él y en ese momento por primera vez la Tony Century Fox decide distribuir la película y yo de broma les dije, ¿por qué no ponen mi video en las salas de cine? Sí, órale va. Yo no lo podía creer, pensé que me estaban cotorreando y cuando llego a ver una película al cine con mis palomitas y todo y empieza en pantalla grande es que ni Luis Miguel se había dado ese lujo y la gente se atrapó con la canción desde que vio el tráiler de la película. Qué chula. Es un minuto que cambia tu destino. Mira, de vivir en un departamento rentado acá por este, vivía yo por Tlalpan y pagaba tres mil pesos mensuales sin aspiraciones a comprar ese departamento. A comprarme una casa, me casé, mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Yo me caso contigo si dejas de beber porque yo no quiero que te pase como tu papá. Y cuántos artistas han echado a perder su carrera por la bebida. Y dije sí. Y yo festejé 23 años de casado y 23 años de no beber. Ni una copa. Ni una copa. Te felicito. Gracias. Yo tengo un año y tres meses en este proceso y ha sido el año tres meses mejor de mi vida. ¿Y estás en programa? No. Ah, ahora. No estoy en programa, afortunadamente. No podía estar en un programa, pero utilicé otra técnica que me puse un implante de naltrexona que es de quitar la ansiedad de beber. No he vuelto a tocar. Yo así dejé de fumar. Yo fumaba muchísimo, una cajetilla diaria y me estaba quedando sin voz. Y justamente en esa época también probé parches, pivotes de nicotina y logré dejar el cigarro que es dificilísimo. Claro. Te pones muy de malas un tiempo, pero después lo agradeces porque ya mi ropa no huele a cenicero, mi garganta está bien, sigo cantando muy bien. Tuve una crisis el año pasado, antepasado, que estuve con Televisión Azteca haciendo la academia. La gente no lo sabe, pero yo perdí la voz. En ese momento estaba con la gastritis, el reflujo. No sabía yo que me había quemado. Es que quema, ¿verdad? Que quema esto, ¿no? Pero yo no sabía ese detalle y fue Mario Dom de Camila y el mismísimo Emanuel los que me dijeron tienes que operarte de la arena y a tal ya, porque ese es tu problema. Y yo pensé que el problema era la garganta. Entonces me operé y poco a poco me fue regresando la voz y ahorita estoy cantando mejor que nunca. Pero en esa época de la academia sí se me sentía la voz y la gente me decían este ya no canta nada, ya se le acabó la carrera. No, y aparte está jodiendo al reggaetón. Voy a regresar con esta historia y tal cual. No, muchas cosas. El maestro, porque perteneces a la SACM, ¿no? Soy parte del comité directivo de la asociación. Y ahí eres el maestro síntec, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bonito, regresamos. Hay tantas cosas que platicar. ¿Quién es Karen? Mira, la verdad es que para mí es un ser mágico mi esposa porque la conocí de la manera más inusual y hace poco se hizo como un chisme porque platiqué que ella tenía 15 años cuando la conocí en una discoteca. Me la quedé viendo y dije Es que no puede ser que nadie te vio Al parecer me quedaré un poco más a lo mejor y soy yo lo que tú necesitas Porque esa canción habla de cómo la conocí. Claro. Sin embargo, no es que ahí en ese momento empecé a andar con ella ni me la ligué ni nada. Yo conocí a Ingrid con una a su hermana que después estuvo en el grupo Garibaldi y después supe que era su hermana, ¿sabes? Y cuando yo empiezo a salir con Karen ella tenía como 18 años y tiempo después fuimos novios y cinco años después nos casamos. Oye, a ver, vamos a ponerlo... Ah, y por cierto, cuando le enseñé la canción Sexo Pudor y Rágrimas a Karen regresó conmigo, nos casamos y tenemos dos hijos preciosos. O sea, Karen es toda la de esta historia. Y le he compuesto muchas canciones, Gustavo. Oye, a ver, es el amor de tu vida, el gran amor de tu vida. Sin duda. Sin duda, ha estado en las buenas y en las malas y con ella he aprendido que el amor no se demuestra con chocolates y flores, sino hemos pasado momentos duros, ella estuvo muy enferma en el hospital y yo la cuidaba y la bañaba, dejé de hacer música, dejé de dar conciertos por estarla cuidando y eso no se le olvida a ella. Y después yo también estuve delicado de salud y ella me cuidaba y siempre... Sí, 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 sí. Pero te digo que me operaron de la hernia y a tal y todo esto. Pero no sé, creo que hemos sido... Ella ha sido muy importante porque es una persona muy centrada y tengo suerte de haberme la encontrado porque no por nada tengo 23 años de casado. Ella me ha aguantado el ritmo de mi trabajo y ha sido una gran aliada, pero hay mucho respeto. Hay barreras que nunca cruzamos, jamás nos insultamos, siempre hay una admiración, un respeto entre nosotros. Oye, y fruto de esta unión con Karen está Natalia y Matías. Y Matías. Sí, unos personajes que deben ser la luz de tus ojos. Cañón, muy cañón. Natalia, desde muy chiquita, hacía obras de teatro y me dijo, papá, fíjate lo importante, me dijo en una... me escribió una papel y me dijo, lo que más me hace feliz es estar en un escenario actuando. No me dijo tener fans o ser famosa o ser trendy, ¿sabes? o ser influencer. No, me dijo, me gusta actuar. La llevé a la Casa Azul de Pigmenio, la escuela de actuación. Es una gran escuela de actuación. La ve, la hija de Pigmenio la ve, le hace una prueba y en ese momento llega Pitipoli barra hermano de Pigmenio y le dice a mi hija, te quiero para una serie ahorita mismo. La mete a una serie que se llama Mita y Mita, ahí mi hija actúa con Anabel Ferreira y Anabel le dice a mi esposa, llévala a una serie que están haciendo audiciones para Carlos Volado, que se llamó Tres Milagros, hace esa serie, Javi Colinas, otro director de cine, se fija en ella y hace una película con Sandra Navarro y Juan Pablo Medina, que se llamó Se Busca Papá, donde mi hija fue la principal y fue un éxito rotundo de Netflix, estuvo como ocho semanas en primer lugar. Qué chulada. Le fue muy cañón. Y tú eres el papá más orgulloso. Sí, está guapísima, es súper sensible, muy creativa, mi hija, le gusta de todo, es DJ, toca el piano, pero le encanta la actuación. ¿Y Mati? Matías es un músico nato, me reflejo con él total, o sea, desde chiquito agarró una guitarra y empezó a tocarla igual que yo, el piano. Un día llegué y me dijo, papá, te voy a tocar Los Piratas del Caribe. Y yo pensé, Jojo, Jojo, The Pirate's Life for Me. Y empieza con la obra de Hans Zimmer, tararán, 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 de la película, a tocarla a sus siete, ocho años de edad. Realmente un prodigio. Y él toca bajo, guitarra, batería, pero un día va la manager de mi hija a la casa y le dice, yo también quiero actuar. Y entonces lo eligen para una serie y acto seguido hace una serie de Netflix que se llama El Elegido que también fue un súper éxito. Y ahorita está por estrenarse una película que se va a llamar Líneas de Falla donde él es el personaje principal en la película. Es un niño judío y todas las problemas sociales que tiene al nacer en México siendo de religión judía. Y entonces mi hijo se tuvo que aprender el hebreo y cantar su bar nishba y lo veía todas las tardes a sus 13 años de edad cantando en hebreo. Y yo decía, es tan loco. Oye, ¿y la comunidad judía cómo lo aceptó? Digo, porque son especiales también mi comunidad judía. Lo que pasa es que el director y los productores de la película son judíos. Y de hecho es la historia de la vida del director que se llama Sergio Umansky o algo así. Y la verdad es que yo creo que lo van a tomar bien porque es una visión muy real de esa problemática del colapso cultural que puede tener a los mexicanos que somos católicos y con ciertas costumbres, pero los judíos tienen otras. Esa es la verdad. No, yo vivo a la mitad de la comunidad judía, ya te imaginarás, luego te cuento. A la mitad, a la mitad, 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 yo vivo en medio de todo. O sea, si hay 50 mil judíos yo vivo entre 48 mil aquí en México. Hay muchos. Oye, de hecho, Michelle y León, mis aliados de la gente normal son paisanos. Saludos cordiales. Sí, son unos tipazos, los adoro. Oye, y dentro de esta vorágine de trabajo, afortunadamente, porque te ha ido muy bien, no tienes que demostrar nada, tú eres un cuate que ha trascendido gracias a tu música, gracias a tus conciertos, gracias a tu talento, gracias a tus temas musicales musicales y demás. Pero un día, dices, pues es que esta música no me gusta que esté pasando de manera pública el reggaetón y se te avienta la cargada de fans del reggaetón. Que son muchos. No te preocupes, a mí me pasa todos los días porque yo todos los días salgo a decir cosas en los medios de comunicación. Ya estoy acostumbrado. Lo mío es juego de niños. O sea, los madrazos son todos los días, pero, o sea, tú que... Hasta ya Juan Pazurita que te daba un madrazo. Sí. Tú que no te dedicas a esto, qué onda. Mira. O sea, ¿cómo estuvo, Alex? Lo que pasa es que agarré mucho respeto como músico, entonces lo que diga sí le es muy importante a la industria. Por supuesto. Y de pronto, sí, este tipo de contenidos hicieron que la industria del disco que ya estaba, las disqueras ya estaban tronadas y de pronto esta moda que se hace mundial pues lo salvó prácticamente y las plataformas como Spotify, Apple, Amazon y todo eso. Aquí lo que me preocupó fue como papá y el tema es que nunca entendieron, o sea, los reportajes y los titulares me ponían a mí como un músico criticón de la música urbana y en realidad yo lo que único que decía era como papá no me gusta que haya contenidos pornográficos en lugares públicos donde haya abuelos y niños. Eso es todo. Incluso mencioné la regulación que significa, porque por ejemplo, en mis épocas el rock estaba regulado, Molotov no sonaba en las escuelas primarias. O sea, la EPU esa no sonaba, ¿no? No, no, no. Y el rock pesado no y sin embargo, mis papás sí les gustaba Phil Collins, les gustaba Tear for Fears, las bandas que yo escuchaba de chavo. Acá creo que más bien sí hay un abuso de la herramienta de la vulgaridad de la pornografía dentro de un contenido para atraer al público, lo cual es válido, pero a las 10 de la noche en un antro, no a las 10 de la mañana en una escuela primaria. De acuerdo. Y lo único que yo quería era concientizar a los papás, cuidan a sus hijos, ¿no? No los dejen escuchar música que no es para ellos. Yo crecí oyendo Odisea Burbujas, por Dios, ¿no? Y nada, ya después se hizo como una bola de dimes y diretes en medio de un teléfono descompuesto y me gané muchos enemigos, es la verdad, ¿no? Y mucha gente me escribía porque además los puertorriqueños y los colombianos que eran los principales consumidores de reggaetón y artistas, sobre todo, pues se sentían muy insultados porque me admiran, porque me habían escuchado desde niños. Pues un J Balvin, un Daddy Yankee, escucharon mi música. ¿Y te dijeron algo ellos? Pues una vez J Balvin dijo, necesitas un abrazo, Alex Sinte, que lo dijo en sus redes sociales. ¿Y ya te lo dio? Fíjate que no lo he podido ver en persona, pero se lo daría con mucho gusto. Hace poco me retaron en el festival Flow Fest, que es el de reggaetón, y me pusieron en el Twitter, Alex, te retamos a que subas al escenario y hagas las pases con el perreo. ¿Sabes qué les contesté? Les puse ahí en el Twitter, lo hago con mucho gusto, si donamos las entradas a Acapulco para la reconstrucción después del huracán. Claro. Y se quedaron calladitos, no dijeron nada. Y ahí es donde te digo, ¿por qué la prensa no mencionó eso, por ejemplo? Donde yo realmente estoy mostrando de lo que estoy hecho, de lo que realmente me preocupa, que son causas sociales, que son cosas propositivas. Siempre lo he hecho, siempre he estado ayudando, que sea Save the Children, que sea UNICEF, que sea... Pero además, haciendo activismo, voy a los hospitales a cantarles a los niños con cáncer, voy a los albergues de niños refugiados de Centroamérica. Y eso no lo publicito ni ando presumiéndolo, porque lo hago para darle gracias a Dios de que mis hijos están bien, punto. Y es una cosa de corazón. Oye, ¿tuviste una separación con UNICEF después de lo del reggaetón? ¿Es verdad? Sí, porque en ese momento cambiaron a Isabel Crowley, que era mi amiga, que era la presidenta. Y entró un tipo muy raro, un noruego, y no le gustó, no le gustó que salieran esas notas, pero fui yo el que renunció. O sea, yo le dije a UNICEF, ¿sabes qué? Si te estoy afectando, porque ellos me dijeron, retráctate. No, y me acuerdo que me habló Alejandro Sanz por teléfono, que somos muy amigos, y me dijo, no te retractes. Y yo lo único que dije fue, respeto todo tipo de música y no fue la manera adecuada de mencionar, porque se hizo muy escandaloso lo de cuando dice que había dicho que el reggaetón venía de los simios. Pero me refería un poco, ¿sabes? Porque estaba con Adela Micha hablando de la sexualidad, y yo decía que si nos dejábamos llevar por la sexualidad al 100%, pues nos convertíamos como changos, como animalitos en brama. Y de broma, ahí en el foro, dije, y por cierto, el reggaetón viene de los simios y todos se rieron, pero no fue con esta intención de lastimar, ¿sabes? Claro. Y de repente vio a los titulares en la Billboard me sacaron con cara de maldito así, y me acusaban de racista. Entonces fue terrible porque ahí empezó... Puedes que la descontextualizaron, estamos de acuerdo, o sea, declaración. Totalmente. Y no hay texto sin contexto. Sí, Gus, y a mí no me gusta, o sea, lo mío es sentarme al piano y hacer canciones, no estar criticando música. Ahora llegan los medios de comunicación y me dicen, ¿qué opinas de esta canción nueva que salió, que dice tal por cual? Y les digo, vayan con la Rolling Stone, ellos son los críticos, yo me dedico a hacer música, no a criticarla. ¿Por qué si no? Oye, pero a ver, ¿qué está peor? ¿La sexualización y la pornografía que hay en algunas canciones del reggaetón o la invitación abierta a los cárteles de la droga de los corridos tumbados? Está cañón, ¿no? Fíjate. ¿Con la violencia que hay en este país de 100 muertos diarios? Es raro. Ya ves que en Chile ya se opusieron a que se presentara el buen peso pluma ahí en Villanel Mar y no sé cómo vaya a acabar esa situación, pero mi opinión es que he estado analizando la música de corridos y es tremendamente buena. Son artistas con grandes melodías, con excelentes arreglos musicales. Debe de serlo, debe de serlo. Y estilos muy peculiares, ¿no? Por algo ha pegado tanto peso pluma y a mí cuando me preguntó Adela Micha de él, dije, bueno, es que amo la música mexicana y nada me da más gusto que a un mexicano le vaya bien, ¿no? No es que no quiera a los puertorriqueños o a los colombianos o panameños, pero qué padre que a un paisano le vaya bien. Que le vaya bien mejor a los mexicanos, claro. Sí, pero vuelvo a lo mismo, son contenidos que no deben estar al alcance de los niños y todos los niños lo están cantando y ahí sí me preocupa mucho. Mis hijos ya son adolescentes y ya están más conscientes, pero los niños chiquitos de 8, 7 años que están cantando me levanto en la mañana y me pongo a forjar, pues no, o sea, no está padre. Sí, y traigo y traigo un cuerno de chivo y espero que llegue el cargamento, ¿no? Ahora, de verdad, yo lo respeto muchísimo como artistas y cada quien que cante lo que quiera cantar porque la libertad de expresión existe, pero tu libertad se termina donde empieza la libertad de otro ser humano y más si es un niño menor de edad. Entonces, estás transgrediendo, ¿no? Totalmente, Gus. Entonces, pues ojalá que, yo creo que los que se tienen que fijar más son los legisladores, que regulen todo eso, y yo no soy legislador, yo no me dedico a eso. Incluso una vez dijeron una cosa absurda de que yo iba a hacer una fundación para terminar con el reggaetón y los corridos tumbados. Dios santo, no podría existir una fundación así. Yo lo que dije fue quiero hacer una fundación para apoyar a los chicos que están haciendo otro tipo de música, bolero, salsa, ranchero, y que tienen mucho talento y que son los próximos Juan Gabriel, Vicente Fernández, Manzanero, y están siendo olvidados por la indiferencia del público y de la industria, no los pelan porque están concentrados en otra cosa más llamativa. Oye, tú eres de una generación sin generación. No encuentro tu generación. O sea, me puse... Es la generación X. Y la generación de Sinte, ¿cuál es? O sea, ¿con qué otro músico de su edad fueron creciendo? Tú creciste solo. Pues, fíjate que un día me tocó abrirle a Soda Estéreo con Gustavo Ceratil, lo conocí, conviví mucho con él, un gran genio de la música. ¿Qué era el músico, no? Extraordinario, genuino, lleno de virtud y de talento. Y le dije, Gus, me da coraje porque el gremio del rock no me toma en cuenta, no me sacan en los documentales de rock mexicano, ni me consideran parte del rock mexicano. Y sin embargo, yo me considero rockero. y me dice, fíjate que lo mismo nos pasa a Soda Estéreo y te voy a hacer una recomendación. Tú diles que no haces ni rock ni pop, tú haces música síntec y clávate en eso. Tú haces tu propio nicho musical y tu propia propuesta y no te cases con ningún tipo de corriente musical porque si no vas a morir junto con esa corriente musical. De otro modo, vas a ser siempre permanente y vas a ser un artista que trascienda. Y la verdad es que me he salido con la mía, Gus, porque historias de Danzoni de Arrabal, Duele el amor, Ríete de amor hasta que mueras, Corazones Invencibles, Tú Necesitas, Te Soñé. Son canciones que no se parecían a lo que estaba sonando trendy en el radio en ese momento. Yo nunca hice lambada, nunca hice hip hop, nunca hice bachata y tampoco hice urbano porque no hago música de moda. Hago música síntec. Oye, ¿qué te motiva para escribir? Yo tengo una bronca muy frontal con todos ustedes. Yo creo que ustedes se meten en los corazones, en las mentes de las personas porque cuando tienes una rola la escucho en la radio o en Spotify o en YouTube Music y demás, digo, carajo, lo que estoy sintiendo, este cuate, ¿cómo le hizo? ¿Qué te inspira para componerte? Es muy loco, pero desde chico, desde que yo empecé a hacer canciones, hay como un desdoblamiento. Haz de cuenta que entras como en un trance y empiezas a crear, empiezas a hacer la canción y de pronto despiertas de ese trance y escuchas la canción y dices, ¿de dónde salió? No lo sé. Cuando escuché Duele el amor, por ejemplo, por primera vez que ha sido uno de mis éxitos más grandes, como que decía, pero ¿cómo se me ocurrió esto? Y yo sí creo, estoy convencido de que hay un enlace cósmico con el creador, con algo mucho más importante y que la música es un transmisor, ¿sabes? De eso, y hay un canal que nunca hay que cortar, a veces también los excesos, esos excesos y esas adicciones en las que cae el compositor o el músico van matando ese enlace y ya cuando llegas a más veterano, pues de repente ya no estás componiendo cosas interesantes. Ojalá, a mí me pase como Paul McCartney que sigue sacando canciones maravillosas o Manzanero que han llegado a... Armando, qué manera de producir y darle continuidad a su obra, ¿no? Él es mi gurú del piano, no es el Don John, es Armando Manzanero, la verdad, y claro, el Don John es uno de mis ídolos, Billy Joel, todos los pianistas que me gustan, pero el maestro Manzanero además era una persona mágica, llena de amor, muy paternal, muy comprensivo y yo lo veía a sus 80 y tantos años de edad antes de que le diera COVID, jugando tenis, echando relajo, me fui con él a Japón, a Tokio, a las fábricas donde fabrican pianos y teclados que nos llevó la marca que nos patrocina, Yamaha, y el tipo fue mi guía de turistas y subíamos y bajábamos y decía, de verdad, este señor tiene 84, 83 que tenía en ese entonces, yo no lo podía creer. Y se levanta a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, se levantaba. Súper sano, muy, muy sano, nunca lo vi ponerse borracho ni tomarse así. Y comía bien, o sea, tú llegabas con Armando a cualquier lugar y él sabía cuál era el mejor lugar para comer. ¿Y qué pedir? ¿Y qué pedir? Claro. En Japón eso es lo que hizo, me decía, mira, vamos a ir a tal pagoda, vamos a comer, vamos a pedir este sushi, va a haber este sashimi, y yo decía, guau, quiero ser como él. qué belleza. Oye, Alex, ahora, si hubiera un incendio que no va a haber, virtual, y pudieras rescatar cinco de tus obras, porque son las más importantes y a las que más han trascendido, ¿cuáles rescatarías? Híjole, pues, sin duda, le debo mucho a Sexo, Pudor y Lágrimas, ha sido muy importante. Le debo mucho. ¿Qué fue dedicado a Karen? ¿Qué fue dedicado a Karen? Hay muchas que le dediqué a ella, Te Soñé, se la dediqué a ella, más de mil años se la dediqué a ella, hay una muy bonita que se llama Te Amaré en el disco romántico de Slice, siempre hay algo que, hay algo de Karen en todos mis discos, y yo creo que Duele el Amor es imperdible, o sea, es una canción muy, muy importante en mi carrera. ¿Cuántas van? Duele el Amor. Dos, Sexo, Pudor y Lágrimas, Duele el Amor. Van dos. Otra sin lugar a dudas es Corazones Invencibles porque con esa me gané a los chicos jóvenes de esta época, pasé a esa generación. Ya después canté con hombres que chicas cocodrilo y como que ahí me agarraron de tener cariño los chavitos veinteañeros, digamos. Pero Corazones Invencibles llegó mucho, es una canción que mucha gente me escribe, oye, mi mamá tuvo cáncer y tu canción la sacó adelante, o cosas así, muy lindas. Y otra importante, sin duda, Mis Impulsos Sobre Ti porque Mis Impulsos Sobre Ti fue el primer hit que tuve de radio. Antes nunca había tenido un hit así de fuerte como Alex Intec y cuando lo empecé a escuchar que sonaba por todos lados me volví loco. Y la otra sin duda es Tú Necesitas porque Tú Necesitas, justo cuando saqué Sexo, Pudor y Lágrimas, dijeron, ay, este es un baladista romántico más de toda la bola que hay, pero cuando sacó Tú Necesitas que fue Despuesito de Sexo, Pudor y Lágrimas. Me acuerdo que Arturo Forzán, que era uno de los, es uno de los programadores de radio más importantes, me dice, Alex, no te pases, esto suena a Michael Jackson así, está brutal, me fascinó. Y ahí se dio cuenta la radio y mi público que yo traía una diversidad muy impredecible, o sea, que yo podía salirles con una superbalada romántica o con algo muy loco como Loca, Loca, te vi, de los exitosos Pérez con Jaime Camil, o sea, me gusta la diversidad, no me gusta ser igual en todas mis canciones. Oye, ahora, van cambiando los gustos de la gente y lo vemos, ayer, el álbum más premiado fue... Taylor Swift, ¿no? No, pero de aquí de México, resulta que es Peso Pluma, entonces, yo no estoy de acuerdo, que sea el mejor álbum del año, según los Grammys, el de Peso Pluma, pero bueno, está bien. Pero también se lo ganó Natalia Lafourcade. Sí, está bien. Y Natalia es una artista demasiado auténtica y genuina y me dio súper gusto porque yo creo que los Grammys ahí lo que hicieron fue vamos a darle su lugar a la popularidad, Peso Pluma sin duda es el más trendy. Sí, impresionante. Pero vamos a darle su lugar a la calidad porque Natalia es una artista de muchísima calidad y creo que ahí hay un balance y eso es bueno, ¿sabes? ¿Te estás modernizando? ¿Te modernizas? ¿Tus temas van de acuerdo a cómo va el mundo y cómo va México? Mis letras probablemente porque, por ejemplo, mi más reciente álbum que se llamó Anatomía del Amor habla mucho de la pandemia. Tiene una canción que se llama La extinción de las especies que la compuse durante la pandemia, Los sueños del mundo, La sinfonía de la creación y son canciones con reflexiones bien profundas. No son muy famosas porque no tuve chance como de promocionar mucho ese disco por culpa de la pandemia, pero amo esas obras, ¿no? Y lo que no cambia es mi esencia. O sea, mi sonido sigue 2024 porque uso las herramientas que ahora tenemos a las manos, en la computadora, en los plugins, pero mi esencia musical sigue siendo la del chavo de 20 años que hizo su primera canción Unos quieren subir, yo me quiero bajar, ¿no? Y eso me encanta, o sea, yo no he perdido el sello Sintec, que eso es muy importante que no lo pierda. ¿Qué errores has tenido en tu vida? Profesional. Pues mira, yo creo que... Impersonal. Yo sé que todos tenemos muchos errores todos los días. Si te pudiera decir de algo que pudiera cambiar en mi pasado es tener más filtros en las redes sociales, ¿no? Soy demasiado honestote en lo que pienso y en lo que digo. Y muy frontal. Y eso me causó muchos problemas durante algún tiempo. Tú te acordarás desde que hice la canción del Bicentenario con Jaime López para la festejo. Empezaron las críticas contra mí muy duro. Muy, muy duro. Luego un día en un partido de fútbol de Corea hice cara de asiático en el Instagram y me funaron porque estaba yo de racista contra los asiáticos, cosa que no fue así, ¿no? Pero yo estaba imitando al profesor Chunga que me encantaba de este señor este... Andrés Bustamante. De Bustamante, del Wiri Wiri. Y ahí es donde fíjate que la generación nueva a veces pide mucho que los comprendamos y yo trato de comprender a la generación nueva pero también ellos tienen que comprender que crecimos bajo otras cosas. Otros cánones, otra educación, otras cosas y no hemos la generación de cristal. Nuestra generación nos hicimos de la piel gruesa. A ver, Zamorita era el negrito más amado de México y él no se molestaba si le decías oye negrito y ahora si lo dices, si dices esa palabra te funan. Si no, tú dices el color oscuro a una persona de raza afroamericana no te la acabas. Sí, está muy raro todo eso porque lo han complicado mucho y pues no, no sé, creo que la vida se disfruta más siendo simples y más sencillos y si en algo ha evolucionado mi música es que cada día la hago más simple, más sencilla pero más contundente, o sea, más llegadora. Muchos músicos se quejan, me decían, tus obras antes con gente normal eran muy sofisticadas y elaboradas y ahora haces cosas más simples porque la simpleza es belleza y lo dijo David Bowie y no lo dije yo. ¿Y por qué quieres descomplicarte la vida? Totalmente, en eso sí me cae que mis hijos me ayudaron a crecer porque como papá te das dando cuenta que entre más simple hagas las cosas, más las disfrutas, no tomarte tan en serio, ¿sabes? A pesar de que me dicen maestro, síntec, yo digo, no me digas maestro, dime síntec porque si no va a haber una distancia entre tú y yo. Solo maestro en la sociedad de autores y compositores. Oye, dijiste, Manzanero es mi top, es mi top y de los que están vivos, de los que son tus compañeros, tus colegas. Pues es que hay varios, obviamente Martín Urieta es un gran ejemplo a seguir, es nuestro presidente actual de Mujeres Divinas, un verdadero poeta y ahí es donde yo le digo a los chicos, está padre que metan tantas letras ahora en las canciones, pero a veces me suenan como sacadas del diccionario de la rima de Google, escuchen a los viejos, los viejos son sabios, en las culturas asiáticas los viejos así tipo Confucio y todo eso son los más respetados. por supuesto. Y son los que más escuchan la juventud, escuchen a sus viejos, escuchen cómo escribe un Urieta, un Manzanero, encuentren la poesía, la metáfora, eso le va a dar más trascendencia a su música, a su obra. O sea, está bien que digas no, me fui y llegué y agarré porque son muy explícitos ahora en las letras. Siempre le digo a los chavos usa la poesía, usa la metáfora, lea Jaime Sabinés, no lean la TV Notas, lean mejor libros de la Gandhi. Claro, y esa es una gran recomendación. Alex Sintek, gracias por regalarnos parte de este gran acervo musical y personal que tienes. Gracias por tu sensibilidad y gracias... Te quiero pedir una disculpa por no haberte saludado el día que te vi en el restaurante en Valle de Bravo. Estaba en crisis. San Miguel de Allende. San Miguel de Allende, perdón. San Miguel de Allende, no te preocupes. Estaba en crisis, estaba en crisis, estaba muy triste por lo que estaba pasando y ahora sé que pues Dios no se equivoca, las cosas pasan por algo y he aprendido mucho y siempre hay que estar creciendo. Me hizo una lección de grandeza, de la grandeza de Sintek y la humildad de Alejandro. Gracias, que me la voy a llevar hasta el último día de mi vida. Es que le escribí a Gus en el WhatsApp y le puse, oye, ya borró mi cuenta nueva, yo te quiero mucho, no quiero que estemos peleados. hasta siempre, hermano. Gracias, gracias por esta oportunidad. Gus. Él es Alex Sintek y tú, yo a ti, hermano. Un montón de minutos que cambiaron su destino. Yo soy Gustavo Adolfo Infante, si Dios nos presta vida y usted su amable presencia la próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches, muchas, muchas gracias. Gracias, que me tengo que ver.